Rechazó a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Miles de colombianos se manifestaron el miércoles en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para mostrar su oposición a la batería de reformas propuestas al sistema sanitario, laboral y de pensiones. Hoy protestamos porque estamos completamente en contra de las reformas que quiere imponer el presidente Gustavo Petro. Las está tratando de imponer con un engaño en la información manipulada y con unas fuerzas que está comprando en el Congreso de la República. Gobernado por la derecha durante más de 200 años, el país se ve dividido tras los primeros seis meses de la izquierda en el poder. Petro busca que el Estado y los fondos públicos tengan más peso y así evitar que se beneficien los banqueros y los trabajadores con salarios más altos en los sistemas de salud y de pensiones. Hoy estamos marchando porque Petro no nos representa. Él es un tipo peligroso. Es un tipo que viene de la guerrilla. El martes también se realizaron manifestaciones menos nutridas para pedir la aprobación de las reformas en respuesta a una petición de Petro a la población. El mandatario anticipó que si el Congreso no aprueba sus reformas, seguirá convocando a marchas. En este momento estamos en una protesta ciudadana, democrática y pacífica, en contra de las políticas de Petro, que se cree el dueño absoluto de la verdad y no toma en cuenta ninguna opinión. Petro también busca poner fin al conflicto que mantiene el Estado contra guerrilleros y narcotraficantes bajo una política llamada paz total. Gracias. Gracias. Gracias.